Menú de ejercicios para el acondicionamiento, resistencia. Los ejercicios de resistencia sirven para mejorar la capacidad física, incrementan la oxigenación y permiten que se realice durante más tiempo la actividad física. Entre los ejercicios que puedes prescribir para mejorar la resistencia se encuentran Caminata con peso. Camina cargando un objeto en cada mano. Yogis. De pie, coloca tus manos por delante de tu cintura, flexiona una rodilla y haz que toque tu mano. Realiza lo mismo con la otra rodilla y alterna los movimientos. Desplantes dinámicos. De pie, flexiona una rodilla mientras aproximas la otra al piso. Reincorpórate y realiza lo mismo con la otra rodilla. Alterna el movimiento natural de tus brazos. Saltos de tijera. Estando de pie, estira los brazos sobre tu cabeza. Salta abriendo y cerrando las piernas mientras juntas y separas los brazos sobre tu cabeza. Saltos con cuerda. Salta la cuerda en tu lugar. Trote en el mismo sitio. Trote en tu mismo lugar. Skipping. Realiza skipping con obstáculos. Saltos alternos. Coloca aros en el piso y salte en ellos. Cuando prescribas ejercicios para el acondicionamiento, intercala las áreas que deseas que se ejerciten para que no sobrecargues los músculos y condiciones el desarrollo de lesiones. Actúa con prudencia.